En Cienfuegos se desarrolló la segunda jornada del ejercicio territorial de zona de defensa con actividades desempeñadas por varios grupos y subgrupos. Luego de sesionar el Consejo de Defensa Municipal con la presencia de las máximas autoridades de la provincia, las calles de la zona de defensa Centro Histórico evidenciaron la preparación en función de solucionar los problemas de la comunidad. Las brigadas de producción y defensa de la aduana Correo y Cimex fueron ejemplos de la aplicación de la doctrina militar de guerra de todo el pueblo, que como actividad principal desarrollaron un ejercicio de rechazo a la infiltración de fuerzas de operaciones especiales. Desde Cienfuegos, Alien Armas Enríquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.